El Jarramplas, mítico personaje protagonista de la fiesta de interés turístico regional que se celebra en Piornal, en honor a San Sebastián, volverá a recorrer las calles de la localidad los días 19 y 20 de enero. El Jarramplas de 2012 será encarnado por José Ignacio Calle Martín y Alberto Gutiérrez Díaz, según la lista de candidatos a liderar esta fiesta que está completa hasta el año 2027 y en el que se apuntan aquellos vecinos que quieren ponerse en la piel del personaje. Jarramplas soporta un peso de entre 35 y 40 kilos de la vestimenta y la máscara de unos 8 kilos, armas con las cuales soportará los impactos de los cerca de 14.000 kilos de nabos que le lanzarán piornalegos y visitantes con la intención de castigar. Desde 1993, el personaje protege su cuerpo con una armadura de fibra de vidrio, que años antes consistía en vestir una sucesión de hasta siete pantalones cuyo cometido era amortiguar los proyectiles arrojados por los vecinos. El programa de actos de esta nueva edición del Jarramplas quiere continuar impulsando la fiesta desde el punto de vista cultural. Así, el Ayuntamiento de Piornal ha organizado distintos concursos de dibujo, fotografía antigua, creación de máscaras y diversas actuaciones musicales. La fiesta comenzará a las ocho y media de la mañana del 19 de enero con la petición de ofrendas para San Sebastián por parte del Jarramplas, mayordomos, vecinos del pueblo y los miles de visitantes que cada año congrega esta fiesta. A las once, el Jarramplas hará su primera salida tocando el tambor por las calles y recibiendo una lluvia de nabos sobre su cuerpo a modo de castigo infrigido por los vecinos. La fiesta comenzará a las ocho y media de la mañana del 19 de enero con la petición de ofrendas para San Sebastián por parte del Jarramplas, mayordomos, vecinos del pueblo y los miles de visitantes que cada año congrega esta fiesta. A las once, el Jarramplas hará su primera salida tocando el tambor por las calles y recibiendo una lluvia de nabos sobre su cuerpo a modo de castigo infrigido por los vecinos. Existen varias teorías sobre el origen de esta fiesta, ya que algunos creen que el Jarramplas fue un guerrero cristiano que fue despreciado por el pueblo por pasarse, en época de dominación musulmana, a las tropas árabes. Y otros opinan que pudo ser un mártir que los judíos mataron por no renegar del cristianismo.